Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir con ustedes este pequeño ejemplo de cómo poder reportar, o cómo, perdón, cómo construir el informe individual de todos los estudiantes de cada curso sin necesidad de que de pronto esto implique una mayor carga. Lo que pasa es que obviamente es entendible que si no conocemos la herramienta, pues de pronto al ser desconocida, lo natural es pensar que va a ser más dispendioso el trabajo, pero pues espero que con esta ilustración podamos darnos cuenta que no es así. Bueno, el formato, el coordinador ha dicho que lo podamos discutir de aquí al lunes. Este simplemente es un formato ejemplo para este ejercicio. Entonces, aquí ustedes pueden observar esta tabla. Esta tabla tiene las 12 asignaturas que deben tener los estudiantes desde sexto hasta once. Y aquí, cada materia, pues le vamos a reportar las notas. La nota de la guía 1 y la nota de virtualidad. Adicional a ello, aquí voy a especificar el taller al que pertenece el estudiante. Aquí, unas observaciones si algún docente quiere escribir alguna observación del estudiante. Y lo más importante, pues el estudiante en particular. Entonces, suponiendo que ese sea el texto que vaya a ir en el informe. Entonces, aquí cuando dice usted como acudiente del estudiante tal, aquí en esta partecita voy a insertar el campo que corresponde al nombre del estudiante. Bien, eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el formato que vamos a utilizar? Después de tener claro cuál es el formato, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir al drive de notas y vamos a descargar una copia en formato Excel. Excel. Cuando nosotros tengamos la copia descargada entonces va a ser más fácil ya trabajar. Obviamente recordemos que esta copia la vamos a descargar cuando ya todos los compañeros tengamos las notas actualizadas. Entonces, de esta manera. Entonces, aquí tenemos el archivo. Para este ejemplo voy a compartir con ustedes como si yo fuese el director de grupo de octavo C. Entonces, como ustedes bien saben en ese drive de notas hay muchas pestañas. Pero si yo soy el director de grupo de octavo C las otras pestañas no las voy a necesitar. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo sugiero que hagamos? Eliminemos todas las pestañas exceptuando el curso al cual somos directores. Recordemos que nos ubicamos sobre la pestañita le damos clic derecho, eliminar y luego eliminar. Bien. Listo. Yo aquí ya me tomé la tarea entonces de haber eliminado cada una de las pestañas que no corresponden a mi grupo. Ahora, lo otro que yo necesito es que el Excel a mí me reporte solamente los campos que voy a utilizar. Por ejemplo, el campo del nombre lo necesito el campo de la especialidad lo necesito el campo de la nota 1 la necesito el campo de la nota 3 pues de la nota 1 y la nota 3 de cada asignatura. Entonces, como esos son los campos que yo necesito vamos a eliminar las filas y las columnas de los campos que no necesito. Por ejemplo, si ustedes observan aquí la fila 1, la fila 2 y la fila 3 no hacen falta en este ejercicio entonces las vamos a eliminar. Lo mismo, le damos clic derecho y eliminar. Luego, vamos a eliminar las columnas. En este caso, ustedes pueden observar que la primera columna, la columna corresponde al número telefónico no lo vamos a usar entonces podemos eliminarla. La siguiente columna que hace referencia como al número del estudiante en la lista tampoco la necesitamos la podemos eliminar. la nota donde va la casilla de la nota 2 no la necesitamos la podemos eliminar y la nota que hay un espacio en blanco también la podemos eliminar junto con la columna de la nota definitiva. Listo, entonces voy a hacer la pausa y voy a repetir ese ejercicio con cada una de las materias que ustedes tienen acá. Listo, entonces aquí ya hice el ejercicio de cada una de las materias eliminé la columna 2 y la columna 4 y la columna de la definitiva o sea, en conclusión de cada nota, de cada materia se dejó la columna de la nota que corresponde a la guía 1 y de la nota que corresponde a la conectividad. Ahora miren esa parte aquí arribita si ustedes observan aquí en esa parte superior donde yo señalo por ejemplo el 4 ese 4 está sobre dos columnas entonces necesito que no me quede un cuadro de dos columnas sino que voy a hacer que sea individual esa celdita yo me ubico sobre la celda que en este caso es un campo combinado y le voy a dar aquí en combinar y centrar y ustedes observan que ya se separó en dos entonces vamos a hacer lo mismo en cada una de ellas combinar y centrar perfecto, listo entonces ya están todas las casillas totalmente separaditas entonces miren lo que vamos a hacer acá en la celda donde dice apellidos y nombres vamos a colocar f1 listo en la celda donde está en la parte técnica vamos a colocar f2 y así sucesivamente en orden f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 hasta completar todas las casillas bien ¿por qué colocamos estos f? resulta que cuando vayamos a hacer el ejercicio en Word y hacer la correspondencia él me va a decir que inserten los campos que yo tengo seleccionados entonces estos f simplemente es para saber el f1 corresponde al nombre el f2 corresponde al taller f3 f3 es la nota de guía 1 del taller y f4 es la nota de conectividad del taller ¿sí? entonces eso es importante tenerlo presente igual vuelvo y juega miren aquí en el formato ya están todas las materias en orden como están todas las materias en orden no habría problema ¿bien? entonces después de que yo ya tenga todo eso aquí digamos que hay una cosita que quería comentarles en la parte final digamos que aquí esta es la nota de promedio ya ustedes verán si cambian colocamos la nota de promedio o colocamos la observación pero por el momento me interesa que hagamos el ejercicio con el nombre el taller y las notas de cada materia ¿listo? entonces guardamos control G y ahora sí vamos a ir al documento en Word noten ustedes que aquí en Word ustedes aquí en la parte de correspondencia cuando le dan clic en correspondencia hay una opción que dice seleccionar destinatarios vamos a dar clic allí y hay tres opciones nosotros vamos a dar clic en la opción que dice usar una lista existente luego entonces debemos buscar dónde está esa lista en este caso están descargas vamos a escoger entonces el Excel que descargamos y noten ustedes que cuando yo selecciono el Excel como solo hay una pestañita que es la pestaña de 8C que es el director de curso que en este caso yo supongo que soy entonces no hay necesidad solo seleccionáis por eso es que yo les decía a ustedes que recomendaba que eliminaran todas las otras pestañitas para que cuando hicieran este paso no les aparecieran todo el chorreo de las otras pestañitas bien ahora cuando ya tenemos eso claro ahora sí vamos a insertar los campos entonces ¿cuáles son los campos? lo primero el estudiante recordemos ¿quién es el estudiante? el estudiante es F1 entonces me voy a poner el cursor aquí adelante de la palabra estudiante que es donde yo quiero que vaya el nombre del estudiante y aquí donde dice insertar campo combinado le voy a dar la opción F1 listo ahí automáticamente ya me sacó el nombre porque está por defecto con el primer estudiante luego el otro campo que yo quiero es el taller de la especialidad ¿sí? ¿quién es el taller de la especialidad? entonces yo sé que es F2 entonces lo mismo voy a darle insertar campo combinado F2 y me dice que es automotriz con el profesor Tavares si miramos un momentico el Excel Bernal Álvarez Sebastián automotriz Tavares listo ahora ya podemos diligenciar las otras las notas entonces sabiendo que aquí es F3 F4 F5 y miren como es de sencillo entonces vuelvo y me ubico ahí entonces acá sería F3 luego en virtualidad F4 y así sucesivamente F5 acá es importante que tengamos el otro F6 F7 F8 F9 y así lo vamos a hacer con cada uno de los campos en este caso si ustedes quieren tener presente cuál es la celda que están ubicando cuál es el campo que están incorporando aquí le dan en vista previa si le dan en vista previa aparecen las notas es porque está ya con el ejemplo pero si vuelven a seleccionar vista previa ya empieza a aparecer es el campo como tal que aparece allí entonces vamos en F9 seguimos con F10 F11 y así entonces voy a hacer la pausa y ya compito listo entonces ya hice el ejercicio ya dispuse cada uno de los campos combinados aquí le agregué promedio pues porque eso ya es una opción ¿cierto? como les digo lo más importante aquí es poder hacer el ejercicio de combinar los campos listo después de que tenemos todo eso entonces le podemos dar la opción de vista previa entonces aquí aparece el primer estudiante Bernal Álvarez Sebastián tiene estas notas aquí el padre de familia supongamos que el reporte sea hoy puede darse cuenta que en ética tiene 10 en la actividad de ética de la guía aunque no se ha conectado en virtualidad y tiene 10 en educación física y en las demás materias no ha presentado nada ¿qué taller pertenece? pertenece a automotriz con el profesor Tavares vamos a verificar entonces sí Sebastián Álvarez Tavares perfecto entonces yo aquí le voy a dar clic en esta pestañita y voy cambiando los estudiantes Vitrago Patiño Caldas Puentes Juan Mateo y de esa manera ya tendríamos nosotros el reporte de todos los estudiantes entonces la herramienta es práctica es sencilla y yo creería que de pronto no es complicado listo entonces ese primer ejercicio me gustaría que lo pusiéramos en prueba voy a hacer un ejemplo con el nombre de algunos problemas listo y aquí pues por ejemplo puse a César a Idelfonso a Sioni y a Laura y pues ahí le coloque unas notas a cada uno de ellos listo entonces es algo hipotético unas notas de cada uno de ellos vamos a ir aquí al Word decimos que seleccionamos destinatarios usar lista existente buscamos el archivo lo seleccionamos seleccionamos la pestaña en este caso 8c y entonces miren que aquí ya me aparece bueno me quedó mal escrito de César de César de César Andrés de Pineos miren las notas de César que está en automotriz con Tavares su promedio observaciones pues allá hay que colocarle algo luego tendríamos el de Idelfonso con sus notas luego tendríamos el del profesor y observen que a medida que cambia el estudiante también cambia las notas que corresponden listo profes espero que les sirva espero que de pronto hagan el ejercicio y se den cuenta que no es complicado los pasos son sencillos que tengan feliz día de Idelfonso